La prueba de debilidad mental de los grandes artistas, Herrera, Lozando, Bocas del Toro, Bocas del Toro, Herrera y Lozando, Jardín Yanilice en el dos lindos de Chilibre, cumpleaños de Lidia Rosa Gutiérrez, a través de Filmaciones Robles, humildemente ahí, décima y acordeón del mundo también, a nombre también del Café Doña Julia, su propietario Gonzalo Vázquez, el que pega primero, pega dos veces al invencible el enano, Rubén Moreno. Gracias. Filmaciones Robles, humildemente ahí. Ay, yo que estoy en el resto de trovadores, o sea, o esa salida. Oye, hablando del resto, ¿quién quedaría a la final? Bueno, a la final quedó Estelita y la de Herrera Angélica González, y la campeona de Boca. Esa es su hipótesis. Antes que iniciara dije que esas tres. Muchachita linda, morenita bella, mi vida. Morenita bella, mi vida, me voy con ella. No le temo a Ernesto. Bien llamado el justiciero, yo sé que el hombre es ligero. Por el suelo lo recojo, derrima, traigo un manojo. Evelia, te veo feliz, derrima. Tengo un matiz, yo soy el número uno. Yo te gano el hombro tubo en el jardín. Jani Lise. Un, dos, tres. Y yo, oiga, mi vida. Yo me voy, me voy mañana y antes ya amanezco el día. Mientras voy improvisando, mientras voy improvisando, con ardiente frenesí, porque no hay cantor aquí que a mí me corra cantando. La gente me está escuchando, que traje rima y va y ven, aquí se ve, quién es quién, al compás de este torrente. Y yo juego con la mente de Ernesto y de Rubén. Y cuando juegue con mi mente, cuando me acueste contigo, por cierto que soy tu amigo, para que escuche la gente. Todo será diferente. Sé que tiene un poderío, pero como en Dios confío, hablar de Rubén Moreno es un trabador muy bueno, pero aquí lo noto frío. Dices que me notas frío, dices que me notas frío. Y claro que frío no estoy, yo sigo por donde voy. Acepto su desafío, yo nunca me meto en lío. Y voy a decirte así, satisfacción, que sentí esta buena rima conmigo. Yo quiero jugar contigo, pero eso es fuera de aquí. ¡Pero no voy a decirte así! En el verso que comparto En el verso que comparto El público es testigo Y si tú juegas conmigo Te puede dar un infarto Cada rima que reparto Cantando la mejorana Con una mente liviana Yo no pierdo mi destello Para mí cantar con ellos Es otro fin de semana ¡Ey! Yo no te quiero joder Yo no te quiero joder Tampoco a Rubén Moreno Yo soy bueno entre los buenos Que sí me sé defender Tú lo tienes que entender Yo canto un saludo y grito Y gracias al Dios bendito Mira Stanley tú no me quedo Pero en la fiesta de Alfredo Estoy cantando solito Esa es una rima vieja Esa es una rima vieja Que te pasa trovador Has caído en un error Tu mente ya está compleja El de mí no escoteja El de mí no escoteja De mí yo voy a decirte así Mi vida nunca te aparto No importa que haya un infarto Si muero encima de ti Si muero encima de ti Yo no pierdo mi fragancia Yo no pierdo mi fragancia Y voy a decirte así Que si tú mueres encima de mí Hay que llamar la ambulancia Filmaciones Robles Humildemente ahí Yo que miro a la distancia Yo que miro a la distancia Oye Belia te pregona Como soy buena persona Ahora que canto las prosas A mí me dijo Tu esposa Casi nada te funciona Se siguen enamorando Se siguen enamorando Pero lo hacen Sin embargo a ellos dos No sé qué le está pasando Pero sigo improvisando Yo tengo mente serena Decirlo no me da pena Hoy se sabe quién es quién Pero ganarle a Rubén Creo que no vale la pena La gente de La gente de JJ Producho JJ Producho Lo mejor en redes sociales Una filmación eficaz Mi amor te contestaré Mi amor te contestaré Si dejo allí la fragancia No llames a una ambulancia Después de muerto Pa' qué Esa rima te escuché Esa rima te escuché Y te contesta Rubén Voy a explicarte También Delante de estas personas Si eso no me funciona La lengua me sirve bien 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 Ernesto Aquí se ve quién es quién Aquí se ve quién es quién Cumpliendo con el papel Y lo que le duele a él Es que me gusta Rubén Traje rima Abba y ven Traje rima Abba y ven En mi diario Acontecer Esto le doy A saber Cómo comprobado está Y yo vine Por acá Pa' defender A la mujer Eso jamás me digusta Eso jamás me digusta Porque tengo tu tiplén Pero sigues a Rubén Tú sabes que no me gusta Oh, qué hembra tan robusta Esta que tiene ideales Una mujer que si sale Que si sabe improvisar Ya vamos a terminar Ya viene Brian González ¡Ajá! Trece, damas y caballeros El contrapunto de la cantadera La fiesta de Lidia Rosa Gutiérrez Emilia Guerra Rubén Moreno, Ernesto Dani Navarro Víctor Valdés Viene El quien ha visto Brian González Filmaciones Robles Décima y Acordiones El Mundo TV Ya vamos a terminar Ya vamos a terminar Este momento esperado Y a todos los que han llegado Las gracias quisiera dar En mi forma de cantar En mi forma de cantar Como yo voy salomando Como me voy improvisando Hoy le digo en la ocasión Quiero un viejo cachimpón Para quedarme bailando Para quedarse bailando Para quedarse bailando Ya la hembra me dejó Treinta años tengo yo O sea que me está esquivando Pero me quedé pensando En la misma ocasión Hago la improvisación De contexto Sin enojo Ahí está el hermano Ojo Si no mi amigo Ramón Eso tiene como 69 cada uno Hasta buscando el viejo Y nosotros no visitamos todavía Que baila Está pasando aquí Tiramos Para las camisillas que está ahí Así canta Evelia Guerra Rubén Moreno Ernesto Ojo En la fiesta Denidia Rosa Gutiérrez Viene llena pista Brian González Doni Navarro Víctor Valdesa Cocle La mesa La mesa y Cocle muchachos Ampla señal en vivo A través de Bésima y Acordione Filmaciones Robles Rosy José Castillo Licenciada Judín Ahora sí Filmaciones Robles Humildemente Ahí Suena Olga Ruiz Licenciado Maisy Guitero Hombre, damas y caballeros Antes de irme Quiero pedir un aplauso A estos guitarristas Y a estos trovadores Gracias A Nidia Rosa Gutiérrez A nuestro amigo Alfredo Barrios Por la especialidad Que le han brindado A cada uno de ustedes Y a cada uno de nosotros Que hemos trabajado acá En el escenario Alfredo Gutiérrez Gracias por tomando en cuenta De igual forma también A nuestro amigo El Toro Sin Amanzar También a Nuestro colega Hermano Y amigo La gente del Guasimo De Calobre Yo algún día Quisiera llevarlo ya Al Guasimo De Calobre Hombre, gracias Gracias Acuerdo El Toro Sin Amanzar